Hola, soy la doctora Lorena Collar-Gamboa, neuróloga vascular, y el día de hoy vamos a tratar de resolver algunas de sus dudas. Mito o realidad, que los aneurismas son hereditarios, sí hay una predisposición genética en todas las enfermedades y sobre todo sí en los aneurismas, está asociado con colagenopatías y con alguna enfermedad como de tipo Herles-Danlos. Mito o realidad, que la mayoría de la población tiene algún tipo de aneurisma cerebral, no completamente mito. Mito o realidad, que fumar favorece el desarrollo de aneurismas, no completamente el cigarro, sí puede afectar la elasticidad de las arterias, pero asociado con hipertensión, diabetes, y alguna otra enfermedad crónica degenerativa puede estar asociado a la presencia de aneurismas. Mito o realidad, que sonarse la nariz puede ser un disparador de un aneurisma cerebrovascular, completamente mito, no tiene nada que ver. Mito o realidad, que todos los aneurismas se rompen, no. Los aneurismas tenemos una clasificación para ver el tamaño que tienen, el tipo de techo que tienen y de acuerdo al tamaño, a la forma, vamos a ver qué posibilidades tienen de romperse durante un año. Y así va a ser el tratamiento, dependiendo de esto. Espero que haya resuelto algunas de sus dudas. Esto fue Mitos y Realidades. Nos vemos en la próxima. Gracias.